Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Después de entrenar a puerta cerrada en las canchas de la Universidad de Newcastle, la selección mexicana visitó el St. James Park, donde mañana hará su debut olímpico enfrentando a República de Corea. Afortunadamente los 18 jugadores están listos, todos pudieron recuperarse de sus golpes y lesiones. En general bien, porque los que no han participado mucho en los juegos de preparación han tenido un trabajo extra. Creo que los 18 están en muy buen nivel, la alineación está definida. Sí, prefiriría no dárselas, aunque ustedes ya no han podido captar mucho de lo que es la base de nuestro equipo. Hemos trabajado en el aspecto defensivo, sí. Sobre todo en tener una salida más limpia y poder llevar la pelota arriba con más claridad a la gente de ataque. Como hemos tenido que trabajar en todos los aspectos, no solo uno, siempre nos damos cuenta de lo que vamos fallando y tratamos de corregirlo. Ha llegado la hora, creo que todos tenemos una gran ilusión ya de que empiece todo esto en torneo tan importante de la jerarquía de los Juegos Olímpicos. Yo creo que todos estamos con las ganas, el entusiasmo, la ilusión de que esto empiece. Creo que todos hemos tenido un buen tiempo de preparación. Creo que los equipos llegan bien, llegan en un buen nivel. Y bueno, ojalá que se pueda dar un buen espectáculo para toda la gente. Que gane el que más lo merezca, que se dé un buen partido, que la gente pueda divertirse. El equipo coreano es un equipo muy ordenado, de acuerdo a lo que hemos visto, con muy buenos jugadores, sobre todo en ataque. Tienen muy bien estructurada su salida y llegan con mucha gente al ataque. Después, lo que ha sido el tipo de jugador históricamente asiático, de una gran velocidad, una gran resistencia, un gran espíritu combativo. Pero si nos ha llamado la atención lo bien organizado que está este equipo. Ilusionados porque por fin llegó el debut olímpico, Luis Fernando Tena le quita presión a su equipo y asegura que República de Corea es un rival sumamente complicado. Desde Newcastle, Inglaterra, con imágenes de Aldo Gutiérrez. Diana Pérez, en línea con Mediotiempo.com